¿Cómo han dicho? ¿De dentro a fuera? De dentro a fuera. Vale. Mano izquierda. Vale, tres bolas. Bien, dos bolas de rebote. Dos con rebote. ¿Pero cómo es así? Sí, no son. Vale, vale. Vale, tres bolas. Yo creo que es cierto que se le va a decir. Vale, listo. Siguiente.